Hola, Shavua Tov a todos. Hoy vamos a estudiar la sija de Pashas Vayishlach del décimo tomo de Lekut de Sijot. Este sija es en memoria de mi abuela, este Rochel Bas, Chayimot HaShalayma Alea HaShalom. Este sija es muy interesante porque habla de la manera como Ezov y Yaquiv se dividieron cuando estaban en Eretz Yisro. Vamos a analizar por qué Ezov dejó a Yaquiv y la manera como se dejó. El pasuk dice que Ezov dejó a Eretz Yisro por su hermano Yaquiv. Después el pasuk siguiente dice por qué dejó Ezov por su hermano Yaquiv. Porque sus pertenencias eran muchas para inhabitar juntos, para vivir, convivir, para vivir juntos. Y no podía la tierra donde vivían a cargar a ellos por su mikneem, por sus animales. Sobre las palabras, sobre esa palabra que no podía la tierra de su vivencia o de su donde vivían, Dice Rashi, ahí la haspik mide le behemois shelohem, a dar suficiente comida a sus animales. Después Rashi trae otra explicación que vamos a analizar más adelante. Ahora, parece muy sencillo. El pasuk dice que Ezov se fue por su hermano porque la tierra no podía contener los dos. Y por eso Ezov se fue. ¿Y por qué Rashi tenía que decir que no había suficiente tierra para los animales? ¿Por qué tenía que decir esto Rashi? Los comentaristas dicen, porque la palabra que usa el pasuk es la seis, a cargar a ellos. Y la palabra cargar a ellos literalmente es, no podía sostener a la persona, como por la peso. Y esto no tiene sentido. Entonces viene Rashi a decir, los seis oisom es a cargar, a aguantar los dos, Jacob y Ezov y sus animales. Pero sobre esto hay cuatro preguntas. Primera pregunta, Rashi tenía que destacar, no sobre la palabra Velo yajla arets, Velo yajla eres migureyem, sino sobre la palabra Rases, a cargar, porque está explicando la palabra cargar. Segundo, la palabra cargar es obvio que no es literal, es supertenencias. Entonces, ¿por qué acá Rashi debía explicarlo? Es sencillo. Tercero, Rashi ya explicó en Pashat Lechlech, cuando había una discusión entre los pastores de Lloyd y los pastores de Abraham, que no había suficiente comida, no suficiente pasto por los dos. Entonces ya sabemos cuando dice que no podía cargar la tierra, ¿a qué refiere? Entonces, ¿por qué Rashi tenía que explicarlo de vuelta aquí? Tercero, Rashi, la palabra usa la palabra migneem, que es animales. ¿Por qué Rashi tiene que decir behemoth, animales? Como traducir, cambiar la palabra que usa el pasto. Y obviamente que migneem es animales, porque Rashi ya usa la palabra migneem por animales en muchos lugares antes. También, Rashi, después de explicar todo esto, que la tierra no podía aguantar a los dos, Rashi trae otra explicación. Bueno, Rashi trae una segunda explicación porque la primera no es suficiente. La pregunta es, ¿por qué acá la primera no es suficiente? ¿Qué falta en esta explicación que Rashi debe traer otra explicación? Esto es la primera parte de la desliza, analizando la primera explicación de Rashi. Parece que es extra, que es obvio. Y también algunos cambios migneem, ¿por qué Rashi se cambió de lo que dice el Pazuk? Después, sigue Rashi, y trae otra explicación. Dice, en el Medeshagara, hay un Medeshagara, hay un Medeshagara, que dice, por su hermano, que dice el Pazuk, por su hermano, Yaakov. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la deuda que cae sobre los hijos de Yitzha? Dijo, mejor que yo me vaya, Omar, él es un Medeshagara, no quiere ninguna parte, ni en el regalo, ni en pagar la deuda, hacer un esclavo. Y también ahí termina Rashi, también por la vergüenza que vendió el primogénito a Yaakov. Esa es la segunda explicación de Rashi. ¿Por qué se fue a Ezov? Primero, porque no quería pagar la deuda de ser un esclavo y después recibir el regalo de la tierra. Y segundo, por la vergüenza. Y ahora Rashi trae seis preguntas sobre esta explicación de Rashi. Exa explicación. Primero, porque Rashi trae un Medeshagara, que parece que es contra lo que dice el Pazuk. ¿Por qué Rashi lo trae? El Pazuk dice que no tenía suficiente tierra, pasto para los animales, para ellos. Y Rashi dice, por vender el primogénito y también porque no quería pagar la deuda. ¿Por qué? ¿Por qué trae algo que es contra lo que dice el Pazuk? Segundo, en el Medesh lo trae como dos diferentes explicaciones. Rashi lo pone juntos, el vender por pagar la deuda y ser esclavos. Y la vergüenza, el Medesh lo trae diferente. Y Rashi lo pone juntos. Tercero, ¿por qué Rashi primero trae del esclavo, de no querer ser esclavos y después de la vergüenza? Como ese es el principal y el segundo es secundario. Que quiere decir dos cosas. Primero, que la primera razón de ser esclavos es mejor, más importante. Pero no es suficiente y necesita la segunda. Entonces, ¿por qué la primera no es el mejor? ¿Y por qué no es suficiente? Y necesita otra explicación también. También, ¿por qué si era por la deuda de los esclavos, por qué esperaba hasta este momento? ¿Por qué no se fue más temprano? Acá Rashi trae palabras en el Rashi Mipnei Yaquiv Oviv del apóstol anterior. ¿Por qué lo trae aquí, acá en este Rashi? Y al fin, acá dice Mipnei Yaquiv Oviv por su hermano. Pero la deuda es de Abraham Avinu, no de su hermano. Entonces, trae que fue por su hermano Yaquiv y después dice la explicación que se fue por lo que pasó con la abuela Abraham. Parece contradictorio. Entonces, acá sobre esta explicación tenemos seis preguntas. Primera pregunta, ¿por qué Rashi trae un Médesh? Segunda pregunta, ¿es diferente que el Médesh? El Médesh lo trae separado. Tercer pregunta, ¿por qué el primero es mejor que la segunda? ¿Y por qué también necesita los dos? Y la segunda como agregado. También, ¿por qué se quedaba hasta ahora? ¿Por qué no se fue más temprano? ¿Por qué ya la deuda tenía que pagar más temprano? ¿Por qué Rashi trae las palabras Mipnei Yaquiv? Este es el apóstol anterior. También estas palabras, estas palabras, parece que contradicen lo que es la deuda de Abraham Avinu. Bueno, se fue por Yaquiv, no por la realidad de Abraham Avinu. Entonces, acá vamos a traer una explicación que encapsula todo lo que vamos a, lo que está trayendo este apóstol. Primero, acá en el apóstol había un problema. Que Yaquiv y Azov, los dos estaban en el registrón y de repente la tierra no podía sostener a las dos familias juntos. Ahora, si era hablando de pertenencias, no hay motivo lógico para que Azov vaya más que Yaquiv. Entonces, hablaba de animales. Y ahí ya empezamos a entender por qué Yaquiv quedaba y Azov se fue. Yaquiv sabemos que todas sus pertenencias eran animales. Todos tenían muchos más animales que Azov. Entonces, usaba la tierra mucho más que Azov. Es como uno que tiene muchos hijos y está en una casa con uno que solo tiene un hijo. ¿Quién tiene que buscar otro lugar? Si la casa está muy grande, entonces el que tiene muchos hijos queda ahí. Y el que tiene un hijo busca otro. Esa es la lógica. Acá también, por cuanto que esta tierra necesitaba Yaquiv. Azov no necesitaba poder ir a cualquier lado. Porque no tenía animales. Entonces, él tenía que buscar. Por eso, Rashi pone énfasis en Behemoth. Porque la palabra Mikneem también a veces refiere a pertenencias. Para explicar por qué Yaquiv ganaba, digamos, la discusión y él podía quedar, Rashi tenía que empatizar que está hablando de animales. Entonces, Rashi no lo molestó la palabra seis, cargar. Sino la pregunta era, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué Azov está yendo y no Yaquiv? Esta es la pregunta del pozo. Y la primera respuesta, la primera explicación de Rashi está diciendo, ¿por qué Yaquiv tenía más derecho? Pero sobre esto hay una pregunta. Hay una pregunta. Azov no es la persona tan ética que por qué Yaquiv lo necesitaba más se vaya de la tierra. No es alguien tan bueno que se vaya cuando Yaquiv le pida que se vaya. Entonces, tenemos que decir que además de eso, había algo que se empujó a Azov ir que no era solo logística. Y ahí viene Rashi y dice, ¿sabes por qué? Porque ahora Azov decidió ir por lo que pasó con los esclavos. ¿Por qué ahora? Hasta ahora estaba viviendo en la tierra. No era consciente aceptando los términos de esclavitud. ¿Qué quiere decir? Abraham, Hashem dijo, uno de los hijos va a tener esclavitud. Pero hasta ahora no estaba claro quién. Pero cuando uno tiene que ir y uno queda en el Cisroel, ahí el que queda en el Cisroel, el que quiere el Cisroel, está aceptando los términos porque está haciendo algo activo. Hay una decisión a tomar acá. Y el que toma la decisión a quedar, está tomando la decisión que va a recibir también la esclavitud. Entonces, solo ahora, cuando hay que tomar una decisión activamente, Azov dijo, no, 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 no quiero. Antes, bueno, estuve en la tierra, no tomó ninguna responsabilidad. Pero ahora que uno tiene que ir y uno queda, el que queda va a recibir la esclavitud. Por eso Azov decidió ahora que no quiere ir, que quiere ir. Porque ahora hay algo activo que lo está empujándolo para agarrar esa decisión. Pero igual, todo esto no es suficiente. No es suficiente. Porque todo esto está bueno, pero hay una vergüenza que Azov tiene que ir por su hermano. Hay una vergüenza que a Yacov y a Azov, ¿y quién se fue? Azov, por eso dice, son todos buenos, esos son los motivos para que Azov vaya. Pero ¿dónde está la cara cuando se vaya? Ahí dice Rashi que igual Azov estaba avergonzado. ¿Por qué? Porque vendió la primogénita a Yacov y todas estaban mirando a los dos. Entonces, por cuanto que ya tenía una vergüenza, no le costó ir tomando esta decisión porque hay vergüenza acá, vergüenza allá. Entonces, vergüenza bajando la cabeza, vergüenza estando con Yacov cuando lo vendió la primogénita. Por eso dice en el Rashi, en la explicación, por qué Azov decidió ir, por cuanto que Azov tenía más animales, porque tenía a su hermano ahí al lado, que su hermano Ejov, que tenía uno de los dos, tenía que tomar la decisión a quedarse y recibir la esclavitud, la promesa de Hashem a Abraham y después la tiene. Y también mi primer Yacov, O'Hiv, por su hermano que lo vendió la primogénita. Entonces, no son contradictorios. Está explicando todos los detalles para entender la lógica de Azov. Primero, Yacov tenía que quedar porque ganó ese subchat. Ganó porque tenía a los animales. Pero ¿por qué Azov se fue? Ahí tenés la, vamos adentro de la psicología de Azov. Azov no quería tomar la decisión, aceptar la esclavitud. Y también quería bajar la cabeza porque igual tenía una vergüenza de Yacov a mí. Esto es todo el pshat, pero falta un punto todavía. Cuando Hashem dijo a Abraham que va a ser un extranjero, no dijo dónde. Entonces, el hecho que Azov está saliendo de Eretz Israel, él, en otras palabras, está agarrando ser extranjero. Por eso, y parece que él está aceptando la esclavitud. Dice Rebena, cuando él fue, se fue a quedarse a Ibayosho, no como un extranjero. Fue con la intención de buscar un lugar donde él puede vivir como un ciudadano, no como un extranjero. Entonces, nunca quería aceptar ser un extranjero en otro país. Cuando los ídolos bajaron a Egipto, entraron como extranjeros, no entraron como ciudadanos. Pero Azov buscaba un lugar donde él puede ser el ciudadano. Y Rebe dijo, de acá podemos aprender algo muy importante. Un yudín Golos en el exilio no es como eso. Siempre es un extranjero. No buscamos vivir y ser parte del país donde estamos. Siempre sabemos que nuestro lugar no es acá. Hasta que venga Moshiach y volvemos a Beisamidosh, no somos cómodos donde vivimos. Y cuando un yudí está cómodo, tiene que preguntarse bien su conexión con Dios. Porque el lugar donde estamos no es nuestro lugar. Nuestro lugar es Eres Israel. Nuestro lugar es con Moshiach. Entonces, hablamos de algunas preguntas. ¿Por qué Rashi tenía que explicar este pozo? Y explicaba por qué Azov se fue y Yaquen Ganama. Pero después tenía que también explicar por qué Azov dejaba ir. No era una persona recta. Y ahí trajimos la esclavitud. Tomar la decisión. También la vergüenza ya tenía. Entonces podía bajar la cabeza igual. Y también el concepto de no dejar. Que no puedes ser cómodo donde estás. Tienes que sentir que no es tu lugar. Y esto es nuestro trabajo. Por cuanto que nos sentimos cómodos, buscamos cómo cambiarlo. Hay algo que no hay equilibrio en donde vivimos. Entonces, hacemos todo para que podamos volver a nuestra tierra. Que sea ya mismo Shavuot.